Hola que tal a todos como estan bienvenidos a un video mas de este canal En esta ocasión vamos a mostrarles el proceso de este pequeño retrato que hicimos para nuestro amigo Benny Ponce Para este trabajo utilizamos tres tipos diferentes de acuarelas Acuarelas de la marca Lira, acuarelas de la marca Pebeo y acuarelas de la marca ATL Acompáñenme a ver el proceso de esta ilustración Primero como siempre lo que hacemos es empezar a definir y desarrollar la estructura básica de la composición que vamos a realizar En este caso nos basamos de una pequeña fotografía que nos proporcionó nuestro amigo Benny De una tocada en la que el es vocalista con el grupo Hysteria Un saludo para todos chicos Y bueno una vez que tenemos la composición desarrollada Lo siguiente es empezar a seleccionar los colores que va a tener nuestra composición En este caso yo me decidí por una composición en triado Utilizando los colores básicos rojo, amarillo y azul Lo primero que hice fue colocar de manera muy suelta y muy despreocupada los colores en plasta Utilizando las barras de la marca Lira Estas acuarelas son muy sencillas, muy divertidas y prácticas de utilizar Ya que su presentación es bastante amigable al momento de aplicarlos Después de distribuir los colores básicos que iba yo a empezar a utilizar Lo que hice fue aplicar un poco de agua Sobre todo en nuestro formato Utilizando un pincel de punta plana medianamente grueso Para empezar a difuminar y fundir todos los colores Todo esto con la intención de que nuestra acuarela fuera tomando mejor forma desde el inicio Una vez que tenía los colores preestablecidos Empecé a aplicar más de las otras acuarelas La técnica que utilizo yo para pintar con acuarela es Ir siempre de los tonos más claros hacia los más oscuros Porque la acuarela suele ser una técnica bastante complicada Y una vez que pintas algo es bastante complicado retirarlo En esta ocasión utilizamos un papel opalina Que no es el más adecuado para trabajar las acuarelas Lo que se recomienda siempre es trabajar con papeles de algodón Pero en este caso quise hacer algo divertido y alocado Entonces el procedimiento siguiente fue Ir aplicando más y más capas de color con diferentes pinceles de punta redonda Como podrán darse cuenta Fui agregando más y más capas de color Para ir dándole profundidad y contundencia a los tonos Distribuyendo bien las partes en las que quería yo Que los colores resaltaran bastante Por ejemplo en los detalles de la cara Utilicé amarillos muy 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 fuertes Que se complementan con los colores naranjas del brazo También fuimos utilizando diferentes tonalidades de rojo, azul y naranja Para ir mezclándolas suavemente Para irle dando la profundidad a los gestos de nuestro personaje Porque ahí nos da la eternidad Y ese lugar está en tus brazos Eternamente llevaré Tu nombre es como una condena Una vez llegado a este punto Ya podemos ver como las capas van cambiando Las tonalidades que te van generando Entre una y otra de las partes de nuestro retrato Es momento de tomar decisiones Sobre como vamos a irle dando mayor contraste Por ejemplo Aquí me valide Un poco de tinta china de la marca Winsor & Newton Para darle mayor profundidad Y oscuridad A la parte de la camiseta Y la parte del cabello También utilizamos esta técnica Para darle mayor profundidad a los ojos Las cejas Y la parte del micrófono Lo que se hizo en este caso Fue tomar un poco de tinta Diluirla en un trastecito Con un poco de agua E irla aplicando poco a poco Para que se integrara de manera amigable Con la acuarela que estábamos trabajando anteriormente Una vez más Estamos entrando a los detalles finales Y para esta parte Lo que hice fue cambiar El pincel del pincel redondo Que estaba utilizando Para todo el resto del retrato A un pincel delgado También de punta redonda Del número 0 y doble 0 Para que me permitiera Darle detalles muy delgados En la parte de las pestañas Las cejas Y el cabello Después de esto Lo que sigue fue Aplicar con un poco de Pintura acrílica De color blanco Las letras Antes de Colocar la pintura acrílica Lo que hice fue Dar una ligera Pasada Con un lápiz de pastel Que me sirvió Para tener un bolsito previo Y que no me quedaran Tan chocas las letras Como pueden ver Es un trabajo a mano alzada Entonces No utilizamos reglas Para no romper Con la estructura orgánica De nuestro trabajo Una vez más Aplicamos un poco De colores de contraste En este caso Naranjas Para Separar La parte del antebrazo Con la parte De el Bíceps Y Volvemos a recurrir A nuestra A nuestra cordera De barra Para darle La mayor cantidad De contraste Al fondo Y bueno Esos serían los últimos detalles Con los cuales Nosotros estamos concluyendo Nuestro retrato De nuestro suscriptor 101 Que tuvo la suerte De participar En la dinámica De la barrera De los 100 suscriptores Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Espero que hayan encontrado Algo interesante Espero que hayan aprendido algo Y por favor Este Denle like Compártanlo Muéstrenselo a alguien Que crean Que puede servirle Y pues Por el momento Es todo Esperemos que Nuestros siguientes videos Les gusten un poquito más Hasta la próxima Gracias por ver el video